Hola que tal queridos youtubidentes, los mas precisos y los mas preciosos mis muñecos y mis muñecas Bienvenidos a mi canal Pues el dia de hoy estoy muy contento, muy muy contento Porque alguien, una persona muy especial nos hizo el favor de abrirnos las puertas de su hogar Para venir a hacer unos videos maravillosos con ella Y pues seguramente muchos de ustedes la conocen y los que no, pues miren este video Música Es Demita, es una atleta de alto rendimiento, yo desde hace mucho ya quería ser el tag del atleta Pero, pues dejé de ser una atleta hace como un año entonces no podía hacerlo Ahora que me encuentro con Demita y que me da la oportunidad pues la invito a mi canal para ser el tag del atleta ¡Venga Demita! ¿Cómo estás? Sienta, sienta Bienvenida, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por venir aquí en casa, su casa, cuando gustan Ya dijo eh, ya dijo Aquí vamos a estar haciendo unas carnes asadas en los domingos Ok, no podía ser el tag del atleta porque dejé de ser una atleta hace como un año Miren nada más que cosa me cargo Entonces, pues ahora que tú nos des la oportunidad de estar aquí Vamos a hacer el tag del atleta hace como un año Con todo gusto, sí Pues vamos a empezar con este tag ¿Cuántos días entrenas a la semana? Todos excepto el domingo O todos excepto uno A veces el domingo sí me toca, sí me toca entrenar Y el día de descanso, pues en realidad es parte del entrenamiento Porque necesitas regenerar el cuerpo Si entrenaras todos los días, no estarías como que aprovechando el trabajo que hiciste Entonces, se considera el día de descanso también como También como entrenamiento Ajá O sea, en realidad es entrenamiento 24-7 Sí, porque además el día de descanso no es de que no hagan ningún tipo de actividad Sino que simplemente la actividad que hago es mucho más suave Uy, es descanso ¿Cuándo empezaste a entrenar? Pues yo empecé a dedicarme al deporte bastante grande a la edad de los 23 Y antes de eso solo hacía deporte como hobby Como cualquier juvenil en el equipo de fútbol de mi escuela Por ejemplo, en la preparatoria, de soccer ¿Qué posición jugabas? En medio de contención ¿Medio de contención? Eso es medio güey para el soccer Medio de contención, güey, es en la media En la defensa Ah, ok, ok, ya, ya, ya Y también hice un poco de gimnasia Y ya cuando descubrí el Windsor como que fue mi deporte Jamás pensé que me iba a convertir en atleta olímpica cuando empecé Pero empecé haciéndolo de hobby Y luego cuando ya tomas la decisión de tomarlo en serio Fue a los 23 años ¿Cuándo es cuando más te gusta entrenar? Ay, la verdad a mí cuando más me gusta entrenar es cuando los entrenamientos son en casa Aquí, o sea, yo entreno y vivo en Cozumel Y he viajado por todo el mundo Y no hay ningún lugar que se le acerque O sea, la verdad es que no me gusta comparar los lugares porque pues cada uno tiene su encanto Pero eso es lo que yo siento Que cuando más me gusta entrenar es cuando estoy en entrenar en casa Aquí en la isla Sí, porque las condiciones del viento y el mar tan hermoso que tenemos Hace que los entrenamientos, los coces, que sean espectaculares O sea, no es lo mismo cuando te toca ir a un lugar frío que está lloviendo Y tú tienes que poner el wet suit para melear Para mí lo mejor es melear en bikini Tener el sol, tener el mar Y cuando logro traer compañeros de alto nivel para que entrenen conmigo también en casa Todos salen fascinados y el entrenamiento es súper fuerte Y siempre, siempre con mi entrenador que arma los mejores planes de entrenamiento Oh, así me imagino cuando todos han de venir así Por ejemplo, que dice que hay algunos con frío, lugares Que me imagino que el viento no está padre o el mar es gris, ¿no? Así como, no motiva Entonces cuando vienen aquí a la isla yo creo que se quedan así de Oh, hay que venir más seguido Oye, pero ¿hay una hora específica que más te guste o a cualquier hora? Me gusta mucho combinar porque si siempre entrenas a la misma hora Por lo general tienes las mismas condiciones Y nuestro deporte, ya que en la competencia se puede tocar cualquier tipo de condición Lo que nos gusta mucho es variar el horario Si vas temprano en la mañana hay menos viento Y puedes trabajar cierta técnica en específico Ya por la tardecita entra la brisa normal, la brisa de todos los días Y entrenas otro tipo de técnica Entonces la que más me gusta es cuando sopla Pero sí es muy importante variarlo Y para variar las condiciones lo que hacemos es ir a diferentes horas Claro, puedes estar preparado para lo que suceda Así es Días en que más odias entrenar Digo porque la gente cree que cuando haces lo que te gusta Siempre lo vas a hacer así Ah, feliz Pero de verdad a veces hay factores que hacen que no quieras ir O que lo estés como No sé si odiando es la palabra correcta Pero que como que no quieres A veces no estás en el mood Los días que me pasan eso son los días que tengo por lo general mucha carga Ya han sido varias semanas de entrenamiento muy fuerte Y entonces empiezas a sentir la carga en el cuerpo Y no sientes tu cuerpo fluido No lo sientes como ligero Entonces eso se transmite también al momento de belear Y te sientes un poquito tosca No lo estás disfrutando Y esos son los días que como que no tienes muchas ganas de ir Pero sabes que lo tienes que hacer Porque es parte de un plan mayor Y un acumulado de ciertas horas Que tienes que estar con cierta carga de trabajo Pero sí es muy importante hacerlo Porque si no lo haces Luego te arrepientes más adelante Cuando sabes que tenías que hacerlo Para tener ese plus de resistencia Ese plus de fuerza Y ese plus de manejo técnico Y también aprender a belear bajo desgaste Que muchas veces las regatas pueden ser más agotadoras De lo que pensamos Porque cada regata es diferente Y dependiendo de las condiciones Cuántas horas pasas en el agua No siempre es lo mismo Todo depende del viento Entonces a veces una regata puede ser muchísimo más agotadora De lo que parecía Y esos días en los que no querías ir Es cuando paga Es cuando sabes que sí valía la pena Y que efectivamente El hecho de dar ese extra Ese esfuerzo extra Eso ya es la disciplina O sea, un atleta de alto rendimiento No puede darse el lujo de decir Ah, pues no, no voy Porque ya estoy muy cargado Ya me sobrecargué No, porque como dice Demita Es un plan de trabajo que he hecho Y ese plan está diseñado precisamente Para que des un esfuerzo más Y en la regata Y en la regata No te rindas ¿Por qué? Porque el talento no es suficiente Como decía Johnson Maxwell No es suficiente Tienes que estar ahí Ahí, ahí generando habilidad Habilidad, habilidad Resistencia, resistencia, resistencia Ah, ya me fui Lo curioso de esos días Es que también tu estado de humor Se ve bastante afectado Y sí, empiezas a ser como que pesado Con todos Empiezas a A contestar mal A contestar fuerte A ser medio grosero Y te das cuenta de que Ah, ok Es la carga de trabajo Tengo que Mejor me quedo callada todo el día Y solo hago mi trabajo Que es entrenar Porque si no voy a terminar peleado Que es lo que pasa A muchos de ustedes Seguramente les ha pasado Ver a su A su atleta favorito Saliendo de un entrenamiento O en un restaurante O algo Y le pide un autógrafo O le hablan Y los trata O les contesta mal De verdad No es porque sea grosero A veces es esa etapa Pequeña, ¿verdad? Que estás en ese tipo De carga de trabajo En el que Y chin Llega ahí Entonces No se lo tomen tan personal Entiéndanlos Igual pueden preguntarle Oh, disculpe ¿Es su carga? ¿Es día de carga de trabajo? Ah, bueno, ok, ok Entonces, este Nada, no olvides Lo aprovecho Y así ya Ninguno de los dos Se enoja, ¿verdad? ¿Cuál es tu atleta favorito? Que me imagino Que debe ser de windsurf O puede ser de cualquier otro deporte Atleta favorito Que más admires Es así Wow No sé por qué No me he planteado mucho Esa pregunta Porque tengo varios Y muchas veces va cambiando A corte De lo que me está motivando Pero sí sigo mucho A diferentes atletas Me gusta mucho leer Las biografías De muchos atletas Y en ese sentido El mejor libro Que yo haya leído Sin ser Gran admiradora del atleta Porque nunca seguí su trayectoria Es el libro de Andrea Agassi Se llama Ope El de Sí, el tenista Yo realmente nunca seguí Su trayectoria Pero cuando leí su libro Una admiración Pues muy grande Por todo lo que ha hecho Y por su sinceridad Y por realmente mostrarse Como es a través de su libro Y como él Pues tengo muchos atletas más Que admiro Pero ninguno destaca Más que los otros Como que siempre los pongo En la misma categoría Tal vez Admiro mucho al surfista Kelly Slater Porque por la longevidad Que ha tenido A los 40 años Todavía sigue siendo Competitivo A nivel mundial Contra jóvenes De 20 Exacto ¿A la chica esta la conoces La que perdió el brazo Por un tiburón? También sí La verdad es que Cada atleta Tiene algo que admirarle Y yo creo que mi cualidad Ha sido esa No casarme con uno Y adorar Y idolatrar Todo lo que ese uno haga Porque cada atleta Tiene sus puntos fuertes Y sus puntos bajos Y a mí lo que me gusta Es analizar mucho Cada atleta Que ha sido grande En lo que hace Y sacar Que es lo mejor Que él Tanto ha aportado O que él tiene Como persona O cómo se aplica En los entrenamientos En los entrenamientos Y eso es muy importante Yo tengo una canción Que escribí hace mucho tiempo Que dice un verso Leo a los grandes Para ser como ellos mismos No como ellos Fueron O son Sino En el esfuerzo En el sentido De poder Como decías Tomar Como persona Lo mejor de entrenamiento Exacto Y ser como ellos mismos Exitosos O sea Que están logrando las cosas A mí me pasa mucho Que leo biografías Pero yo no de atletas Yo más leo de actores Pero yo siempre he tenido uno Siempre he admirado A Pedro Infante Toda la vida Siempre, siempre Y por más que admiro a otros Denzel Washington Leonardo DiCaprio Así Digo No, Pedro Infante es el rey Ya sé que te gustaría Que me contentara con ella ¿Verdad? Tú lo sabes, Pedro Tú lo sabes, Pedro ¿Cuál es la situación Más graciosa Que has vivido en el Windsor? Wow, no podría decirse graciosa O tal vez graciosa sí Ahora Después de verla A distancia Después de tanto tiempo Recuerdo una vez Que pasé Sin querer Ocho horas Navegando en el mar Sin parar ¿Verdad? No fue que lo haya planificado Y diga Hoy voy a pasar ocho horas Sino Yo y un amigo Decidimos irnos A un pueblo cercano Con eso estaba navegando En el puerto de Progreso Y decidimos irnos Al puerto de Terchac A ver lo que había ahí Y consideramos Que nos iba a llevar Tal vez tres horas El trayecto Pero nos llevó Solo cinco horas Llegar hasta ahí Y como era la primera vez Que iba Yo no conocía Realmente la costa Y no sabíamos Dónde estaba Él siempre me decía Ya casi llegamos Ya casi llegamos Y así se iba una hora Y otra hora Cuando llegamos Habían pasado Como cuatro o cinco horas Y justo al momento De regresar El viento se cayó Se apagó por completo Entonces tardamos Aún más En volver Y fueron como Más de ocho horas Que estuvimos En navegación constante O sea Bajo el sol Salió la luna Por atrás Fueron horas y horas Eso Ahora que lo veo Pues fue muy Chistoso Pero no Sí porque ahorita Vengo hoy aquí rápido Y tómala No hubo rápido ¿Cuál es el Bueno tú Estás todo el tiempo Expuesta al sol Porque estás todo el tiempo En el mar Y hace rato dijiste Que te gusta más Bikini y ya Sí Entonces Debes de tener Una protección fuerte ¿Qué protector solar Usas? Pues la verdad Lo que tengo Es muy buena piel Para el sol No uso tanto protector Me pongo una gorra Para la cara Y eso me cubre La mayoría del tiempo Pero si tuviera Que recomendar Algún protector solar La verdad es que Hay una Una crema Se llama la pasta láser Que realmente es para Las irritaciones de los bebés Cuando la ponen los bebés En las nalguitas Esa pasta está hecha De zinc principalmente Y el zinc funciona Como un bloqueador Perfecto Es esa pasta Que te pones Y se queda blanco O sea Tu piel nunca la va a absorber Pero no tiene tantos Compuestos químicos Como tienen luego Los otros bloqueadores Que dicen que el mismo bloqueador Te puede causar cáncer Por los compuestos que tiene A veces Chale Eso no lo había escuchado nunca Este bloqueador Que no es bloqueador Pues solo tiene este Ingrediente activo Por así decirlo Y a las personas Que se los he recomendado A algunos Les ha funcionado muy bien Y a otros Que tienen la piel Muy suavecita No les gusta tanto Porque les causa Más irritación Entonces Ese sería el protector Que yo uso Cuando uso Y cuando no Simplemente me pongo la gorra Y tú que eres Acá de la isla Me imagino Que a lo mejor También hay como Como recomendaciones alimenticias O no De que cuida la piel Por ejemplo Yo sabía Yo sabía Que para evitar un poco Las arrugas Era bueno comer toronja Yo sabía Y yo comía un chingo Entonces Tal vez un tiempo Me hicieron un paro Ahora después De que las dejé de comer Ya no tanto Pero creo que sí Se incluye En cuanto a alimentación Yo sé que más la hidratación De lo que yo sé El agua de coco Es lo mejor Y sí Y sí lo he sentido Y sí lo veo en mi rostro Cuando tomo Todos los días Me tomo Casi un litro de agua de coco Cuando logro hacer eso Por una semana completa Mi piel es increíble Está increíble Sí Sí, ya vieron Agua de coco Desde hoy en adelante Todos los que viven en la isla Si quieren lucir Una piel radiante Porque aparte Es isotónica No sé qué significa Pero Gaby siempre me dice Que el agua de coco Es isotónica Entonces Hay que tomar agua de coco Ah, también Se recomienda Que lean muchas biografías Siempre Dedíquense a lo que se dediquen Siempre lean biografías Es importante Que las lean Pero Es un arma de dos filos Porque luego la gente Se agüita A mí me pasaba Que yo leía Las biografías De actores Y decía Uy no Pero él ya empezó A los 15 Y yo ya tengo 20 Uy no Él empezó a los 13 Y yo tengo 30 O sea no No, no No es para que se comparen Ni para que se sientan menos Ni para que digan No tengo las mismas oportunidades No, es para que aprendan Nada más Lo que pasa es que las biografías También cuando están bien escritas No te dan esa sensación Porque cuando tú te expones Tal como eres Y muestras todas tus inseguridades Esas biografías Esas biografías Esas biografías De las personas Que son verdaderamente sinceras Sí te llenan mucho Y todas esas cosas Que tú podrías pensar Que fueron ventajas Para muchos de ellos Las ponen como momentos duros En su historia Por ejemplo La biografía Que yo te comentaba De Andrea Agassi Uno podría pensar Que suerte tuvo De que su papá Sabía del deporte Lo involucró al deporte Cuando en la biografía Te das cuenta De que él odiaba el tenis Desde el primer día Y odiaba que su papá Lo force Entonces Yo creo que sí Hay que ser muy objetivo Al momento de leer la biografía Y no es para compararse A uno mismo Con las personas Sino para Tomar lo mejor De su experiencia Sí, para aprender Recuerden que Mientras más lees Mientras más sabes No es que tengas más conocimiento Es que ignoras menos cosas Y eso lo puedes Poner en práctica En tu vida Que es la única vida Que vas a tener Por lo menos en este plano Y que tienes que hacer lo mejor Gracias por ver el video